¿Qué es la comedia del arte? ¿Qué significa comedia del arte? ¿Y de dónde viene ese término? Comedia del arte se refiere, hace alusión, al oficio de la comedia, la comedia no necesariamente al teatro de humor. La comedia como teatro, el teatro, el oficio artesanal de los teatreros. Entonces, del arte, pues es lo que nos hace alusión a un gremio, a una profesión. En Italia, el arte de los carpinteros, el arte de los fontaneros. Bien, pues el arte de los cómicos al final significará el teatro profesional. Es un término que aparece por primera vez, lo utiliza Domenico Biancolelli en el prólogo a un texto de Goldoni, en el siglo XVIII. La gente suele pensar, una de estas cosas que está bien aclarar, que fue Goldoni el que inventó el término comedia del arte. Bien, no fue Goldoni, fue Domenico Biancolelli el que hizo la referencia en un texto de Goldoni. Antes de llamarse comedia del arte, en el siglo XVIII, pues en el XVI y demás, se llamaba comedia de Istrioni, comedia del improviso. Y el recitare a sogueto, que es recitar, improvisando, básicamente. Entonces, esos son los nombres que se han venido utilizando. Hoy en día, bueno, en el siglo XIX, como analizaremos más adelante, la comedia del arte desaparece. Desaparece, se convierte en otra cosa, muta. Entonces, la recuperación que hacen los maestros en el siglo XX, Meyerhall, Gordon Craig y Copó, son los responsables de que hoy estemos aquí hablando de comedia del arte, es más correcto llamarle, como la doctora Julia Filacanapa hizo en su tesis doctoral de hace un par de años, la neocomedia del arte. Olvidaos, nosotros no hacemos teatro del renacimiento porque sencillamente no sabemos cómo era. No sabemos cómo era. Luego desarrollaré todo esto. Es una recuperación que hacen los maestros utilizando las técnicas del siglo XX. Analizan lo que para ellos era la raíz del teatro en estado puro, ya emancipado de la literatura, y de ahí construyen una serie de herramientas que nos van a llevar a la pantomima moderna, al mimo dramático de Marcel Marceau, de Jacques Lecoq, a la biomecánica, el Meyerhall, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso al teatro de creación y a la escrita dramática sobre el escenario. Pero todo esto es una invención de ahora. Es una invención que esos maestros que mencioné lanzaron la piedra y la hemos recogido ahora y seguimos construyendo. Seguimos construyendo ahora y entonces podemos hablar de que no existe una comedia del arte. Ahora mismo existen muchas comedias del arte. Porque estamos en un universo creativo y se trata de utilizar las pautas para luego romperlas, matar al padre, como dice un buen amigo nuestro, y crear tu propio teatro. Esa es la responsabilidad que tienen actores, directores, dramaturgos, escenógrafos y pedagogos teatrales hoy en día. O sea, hacer vuestro teatro, hacer vuestro propio teatro, romper las barreras, avanzar. Es interesantísimo siempre conocer lo que pasó antes y sobre ese gran sustento, pues construir lo que nosotros queramos, lo que nosotros entendamos y dar respuesta a nuestras inquietudes. Bien, entonces, terminó. Ya sabemos que la comedia del arte no es la nuestra, no es del Renacimiento, aunque efectivamente la comedia del arte viene del Renacimiento. Puedes pasarme la diapositiva, muchas gracias. Bien, ¿qué es la comedia del arte? Esto es lo que os acabo de contar. Bueno, pero, no, no, tranquilo, hay muchas cosas todavía. Entonces, ¿en qué consiste, en términos generales, lo que podemos considerar comedia del arte? Esto fue para mí una parte muy difícil y muy importante de mi búsqueda. Porque, claro, yo iba a clase con un maestro y me decía una cosa, y otro maestro me decía la contraria. Muchos ya conocéis algunas anecdotillas, pero bueno, las tengo que usar, ¿vale? Entonces, las comparto con todo el mundo. Llegabas a un curso y de pronto un maestro te explicaba que un personaje que se llama Briguela es un camarero y es un criado que ahora viene de un poco a más y tiene mucho dinero y entonces ha podido poner un bar y no sé qué, y es muy buena persona. Y se mueve, pues, de una manera codificada, pues, muy elegante, como si fuera un, pues esto, un maestro de un bar. Vas a otro maestro y te dice, bueno, Briguela, Briguela era un mafioso, era el jefe de la mafia y estaba siempre escondido en una taberna del puerto y la gente iba allí cuando quería hacer negocios oscuros, secuestrar a alguien, entonces iban a hablar con Briguela y Briguela se mueve así. Y es malísimo. Y yo llegaba a mi casa y decía, joder, ¿quién es Briguela? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora yo qué hago con esto? Hasta que fui capaz de comprender esto de las comedias del arte y de que cada uno tiene fuentes, que todas las fuentes son perfectamente válidas porque ninguna es verdad, solamente es la interpretación de aquel que la quiera utilizar como la quiera utilizar. ¿Qué hice yo entonces? Rebelarme contra esa dualidad y monté un espectáculo en el que había dos Briguelas, uno de cada. ¿Verdad? Entonces entraba un actor, llegaba con su juego de este Briguela, decía, hola, soy Briguela. Y llegaba el otro actor y decía, hola, yo soy Briguela. Tú eres Briguela, no, yo soy Briguela. No, 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 yo soy Briguela. ¿Pero cómo? ¡Yo soy Briguela! Llegaba un momento en que, muy brechtianamente, daros cuenta de que esto es teatro contemporáneo, se giraban, levantaban la máscara y los dos actores empezaban a discutir, pero tú con qué maestro has estudiado, inútil, eso no es Briguela. No, ¿cómo que no? ¿Con qué maestro has estudiado tú? Entonces, ya el espectáculo, los personajes acababan completamente disueltos en su guerra y no participaban de la trama, ¿vale? Esto es la comedia del arte, es libertad creativa y vamos a jugar y a divertirnos. Eso es de lo que se trata, fundamentalmente. Bien, entonces, ¿qué nos encontramos? Como señas identificativas que se repiten siempre cuando hacemos un espectáculo de comedia del arte. Nos encontramos, principalmente, con la máscara, ¿verdad? Personajes que llevan máscaras y personajes que no llevan máscara, pero que los actores, las actrices que los interpretan, también se comportan y se mueven como si llevaran la máscara para entrar todos en un mismo código, ¿sí? Si mientras yo voy hablando tenéis alguna cosa que decir, alguna duda, me lo preguntáis porque así yo aprovecho y bebo agua. Gracias. Sí, en serio, si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. Bien, las máscaras. Vas a Italia, vas a Francia, que son los sitios donde está más desarrollada y donde todavía se sigue utilizando más la comedia del arte, ves espectáculos de comedia del arte y de pronto nadie lleva máscara. ¿Ves? Y te has quedado ahí, ¿no? Diciendo, bueno, ¿esto es comedia del arte o no es comedia del arte? Que vamos a tener que borrar esa pregunta ya, ¿no? ¿No? Son personajes codificados, sí, pero hay espectáculos en los que los personajes, los actores nada más que interpretan la idea de ese personaje, pero ni siquiera hacen el juego físico. Hay espectáculos de comedia del arte que son cantados. Espectáculos de comedia del arte que son circenses, que lo que hacen es acrobacia y malabares, fundamentalmente, y luego las tramas son muy pequeñitas. Entonces, ¿cómo reconocemos la comedia del arte? Es un espectáculo interdisciplinar. Hay muchas disciplinas, eso siempre pasa. Siempre hay alguien que toque instrumentos, siempre hay juegos de acrobacia, siempre hay gente que canta, es interdisciplinar. Todas las disciplinas escénicas que se os ocurran pueden estar en un espectáculo de comedia del arte. Véase proyecciones, lo que queráis. Es muy importante y lo que más me importa hoy sacar de aquí es romper con los tópicos y que seamos de verdad abiertos para ver que la comedia del arte estamos construyéndola hoy, aquí, ahora mismo. Bien, entonces, otra característica de la comedia del arte es que los actores y las actrices se colocan en los laterales con las máscaras subidas aquí y actúan como ellos mismos. Hacen lo que le llaman la zona de apoyo. Están tocando, están sonando la flauta para generar la atmósfera, el espacio sonoro de la escena que está en el centro del escenario. Cuando les toca actuar, ¿qué hacen? Sueltan el instrumento, bajan la máscara y ya son el personaje. Esta es una idea postdramática. Estamos enseñando al actor, ¿verdad? Al actor con su propia personalidad y con sus propias ideas y con sus propias reacciones delante del público. Porque tú cuando estás escuchando a tu compañero y tu compañero hace una improvisación y te hace gracia, te ríes y eres tú y es verdad y a la vez estás en escena y la gente está viendo como tú te ríes y eso significa, y eso se codifica y le da sentido al todo. ¿Verdad? Y eso es postdrama. Nos imaginamos un espacio un poco más clásico para no volvernos locos. Tenemos un telón de fondo, tenemos un banco que suele ser bastante pequeñito, unos entre 5 y 3 metros de fondo. Es pequeñito, ahí para hacer acrobacias y tal hay que tener muy medida las cosas. Los actores y las actrices en los laterales van subiendo, van saltando, van jugando y van trabajando interdisciplinarmente, normalmente con máscaras y sobre todo, y eso sí que es fundamental, con los tipos fijos. Los tipos fijos son los personajes tradicionales de la comedia del arte. ¿Qué diferencia hay entre Hamlet y Arlequino? Tú puedes con tu pelo largo y con tu semblante y con tu figura hacer de Hamlet, ¿verdad? Y puedes hacerlo como tú quieras, con una motosierra, con una guitarra eléctrica o rodeado de gallinas, ¿cierto? Si la dramaturgia es esa, es Hamlet, ¿vale? Y todos aceptamos la convención. Cuando hacemos Arlequino, cuando hacemos un tipo fijo de la comedia del arte, tenemos que hacer exactamente lo que haría ese personaje y vestirnos como se vestiría ese personaje y utilizar la máscara de ese personaje. No puedo utilizar otra máscara que no sea la de Arlequino para hacer de Arlequino. De forma que el público, cuando lo vea, directamente lo reconozca. Que no puede caber la menor duda de que ese es Arlequino, ese es Pantalone, ese es el Dottore. Luego entraremos en todo este universo de las comedias del arte y habrá gente que codifique los personajes de una forma, otros de otra, otros más suave, otros más grande, otros incluso sin máscara. Pero no puede caber la menor duda a cualquiera que haya visto antes comedia del arte que ese es Arlequino. Entonces, el acto de actores y actrices a la hora de ponerse a trabajar comedia del arte como intérpretes es de una absoluta generosidad. porque lo que estamos haciendo es borrar absolutamente todos nuestros rasgos para convertirnos en otra persona. En un personaje que lleva 500 años, por entendernos rápido, encima de la tierra, apoderándose de las almas de pobres actores y actrices que había por ahí, a los que han utilizado como vehículo para llegar hasta nuestros días. Si llevas muchos años y tienes mucha creatividad, puedes aportar algo y a lo mejor queda alguna huella de tu creatividad en ese personaje. Pero sobre todo es muy importante que sepas lo que ha habido antes para convertirte de verdad en el vehículo de ese ser eterno. Bien. Sí, la comedia del arte, ¿cómo funciona? Bueno, a ver si de repente... ¿Cuánto tengo? ¿Cinco horas? ¿Seis? ¿Cuánto? 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 Entonces, la comedia del arte funciona con improvisación. ¿Cierto? ¿Y qué es una improvisación? Vale. No voy a dejar que hagáis trampas a los que ya os lo expliqué el otro día. Bien. No es lo mismo una improvisación que una repentización. Repentizar es salgo aquí y me invento en ese momento todo lo que voy a hacer y decir. Eso es repentizar. Me lo invento. ¿Y qué pasa? Que puede salir bien, puede salir mal, puede pasar mil cosas. Eso es repentizar y es todo un arte. Bien. La improvisación no. La improvisación consiste en utilizar herramientas que tenías previamente ensayadas, trabajadas e interiorizadas. Y tu arte es el de colocarlas cada día en un sitio nuevo de una manera diferente. Eso es improvisar. Improvisar es lo que hacen los músicos de jazz. Ellos tienen un patrón ¿verdad? Armónico que lo conocen y dicen vale, pues esta combinación me lleva a poder utilizar este grupo de frases que ya me sé. Siguiente patrón otro día en otro estándar. Tengo otro patrón diferente pero puedo coger estas frases que ya me sé que en este tema puse aquí y ahora las pongo allá y voy construyendo sobre cosas que llevo en la mochila no me voy inventando nota a nota eso sería repentizar también existe ¿no? en la música efectivamente pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la improvisación los actores de comedia del arte improvisaban ¿cuál era la técnica? ¿cuáles eran estos diseños? estos patrones principal el canovaccio son palabras en italiano que bueno canovaccio es con dos c's ¿vale? canovaccio están en internet buscarlas no os preocupéis canovaccio el canovaccio es un esquema argumental básico en el que aparecen las entradas y las salidas de los personajes y lo que tienen que hacer en escena las pautas mínimas de lo que tiene que pasar en esa escena dice escena 1 acto 1 arlequino y colombina entran se saludan hacen un juego acrobático y hablan de que ha venido un nuevo capitán a la ciudad y que se quiere casar con Isabela la hija de pantalones entrarán ellos dos conocen perfectamente su personaje tienen creadas un montón de rutinas ya acrobáticas y desarrollan su diálogo y cuando han terminado de dar toda la información se van eso es un canovaccio una secuencia de escenas organizada desde el principio hasta el final así estaríamos obligados a repentizar ¿verdad? sobre esos fragmentos tendría que inventarme cada día lo que tengo que decir ¿cierto? para eso inventaron otra cosa que le llaman los módulos los módulos son escenas preensayadas y prefijadas que valen para infinitas infinitos espectáculos de comedia del arte se daba por ejemplo por poner un ejemplo María Antonieta en la corte de Versalles tenía un teatrito en el que tenía una compañía de comedia del arte y a los cuales les exigía que todas las semanas tuvieran un espectáculo nuevo ¿cómo haces eso? tienes que inventarte alguna trampa ¿no? entonces ¿qué hicieron? esta gente que eran muy cultos luego explicaré eran gente muy culta conocían la literatura de Plauto Aristófanes todo el teatro clásico griego, romano y demás entonces sabían que normalmente había un secuestro normalmente había una boda normalmente había una lucha de espadas normalmente había una pelea en un bar imaginaos y entonces ellos por las mañanas cogían y ensayaban sus coreografías de forma que el capocómico que era la figura del actor director de esa época decía vale pues para contar esta historia vamos a coger el módulo de la pelea del bar primero luego cogemos este otro módulo de la boda y luego ya pero es que es que hoy se casan Arlequino y Colombina en vez de casarse Isabela y Flavio no pasa nada os lo sabéis de sobra con lo cual cambiamos los personajes de sitio tenemos obra nueva es un rompecabezas un puzzle ¿sí? entonces ya tenemos coreografías tenemos el canovacho tenemos estos módulos aún así ¿qué tengo que decir? ¿qué digo? ¿cómo lo digo? sigo repentizando ¿verdad? entonces necesitamos más recursos ¿cuál es el siguiente recurso? los latzi latzi es L-A-Z-Z y latina latzi o eso sería en plural o latzo en singular un lazo es como poner el lacito a las escenas ¿vale? entonces eran números como pequeños sketch que cada personaje cada actor cada actriz tenía ya prefijados o individualmente o por parejas entonces Arlequino y Colombina tenían su latzi del encuentro en el jardín ¿no? siempre que decían Arlequino y Colombina se encuentran ellos tienen su juego acrobático ya prefijado Arlequino un latzi más famoso de todos los latzis de la historia es el latzi de la mosca ¿no? Arlequino que persigue una mosca para comérsela y no sé qué en el capocómico decía bien canovacho módulos y aquí tú vas a meter este latzi este otro latzi tú y este aquí este otro latzi tú cada actor a lo mejor tenía 15 latzis ¿sí? entonces ya sabíamos más o menos por dónde orientarnos para tener nuestro texto ¿sí? y una última cosa las tiradas la tirada es un un fragmento de texto aprendido memorizado de algo conocido por todo el público por todo el mundo en nuestro caso por ejemplo podríamos utilizar para los enamorados la escena del balcón de Romeo y Julieta todos sabemos la escena del balcón de Romeo y Julieta la conocemos y si hay un momento en que el enamorado tiene que escalar por la noche al balcón de la enamorada pues soltamos el monólogo de Romeo y Julieta y quedamos como Dios todo el mundo encantado ah y encima encima le damos un valor añadido a nuestro trabajo ¿verdad? y con todo eso tenemos un canovacho nuevo a la semana ¿con qué se encontraban? con que no les quedaba más remedio que entrenar que entrenarse entonces entonces ¿qué pasa? que como vamos a ver hay algunos que son muy muy cultos otros son analfabetos otros vienen de tradiciones de circo pero no saben leer bueno hay muchas diferentes personalidades ¿no? diferentes perfiles entonces ¿qué hacen? que por las mañanas se juntan para que cada uno enseñe sus artes a los demás de la compañía de forma que por la mañana primera hora vamos a aprender a leer y escribir entonces esa persona que venía del mundo de la universidad y demás enseñaba a los demás a leer y escribir les ponía en contacto con la literatura ah yo es que soy acróbata entonces lo que voy a hacer es siguiente hora vamos a dar clase de acrobacia todo el mundo aprendía a hacer acrobacia yo toco instrumentos pues yo toco la guitarra clase de música clase de canto clase de lucha escénica y al final son los primeros que compusieron un programa de arte dramático fijaos que cosas pasan con la comedia del arte y eso fue lo que les hizo llegar a la categoría de teatro profesional antes que ellos nunca se había inscrito ninguna compañía de teatro dentro de un libro de gremios profesional era algo pues más relegado a a la calle ¿no? pero a partir del 25 de febrero de 1545 día en que se sella ante notario el primer convenio profesional de actores actrices fijaos a partir de ahí la comedia y el teatro el teatro es considerado una profesión había contratos había habido contratos antes pero hasta este momento en Padua en el que se firma este convenio no se consideraba el teatro como una profesión en ese contrato vienen muchísimas cosas cosas tan interesantes como que para ser compañía profesional había que tener un burro sino no podía ser una compañía profesional eso demostraba tu poderío económico ¿eh? un actor burro bueno eso era frecuente eso es frecuente todavía bien ¿ves? es contemporáneo total es que me voy no me descuerda que me conozco total cosas de ese estilo o por ejemplo anécdotas divertidas como que estaba prohibido que los actores jugaran a las cartas porque si no al día siguiente siempre había algún lesionado o que si había algún lesionado o algún enfermo entre todos los demás del gorro que sacaran ese día pagarían su comida y sus necesidades y ahí todavía no había nacido más no había sindicatos no había nada de eso entonces bueno pues son pioneros en muchas cosas bien vamos a ver qué hora es dale a la diapositiva venga el origen de la comedia del arte venga rapidito deja el carnaval bien venecia carnaval seis meses de carnaval seis meses de resaca ¿sí? nos situamos en el carnaval ¿qué pasa? que los ricos aprovechan para disfrazarse de pobres y los pobres aprovechan para disfrazarse de ricos ¿sí? entonces los ricos algún rico alguien tuvo que ser el primero seguramente decide disfrazarse de pobre pero en vez de tener toda la mala intención que eso puede conllevar ¿no? de meterse en las casas y hacer pechorías y no sé qué este lo que se dedicó fue a decirle a los ricos todas las cosas malas que hacían sabiendo todos los ricos que él era un rico disfrazado de pobre tenía carta blanca no sabían quién era podía ser perfectamente el dulce de Venecia y si te metías con él pues podías acabar bastante mal ¿eh? entonces este personaje que este tipo construye es el primer Zanni que se conoce en la historia del que hay registros Zanni es Z-A-N-N y latina y es un diminutivo de Gianni Gianni es como se dice Juanito en italiano ¿vale? entonces eran chavales de 11 12 años recién llegados de la montaña que llegaban a las ciudades entonces tú decías Zanni ven aquí como Juanito ven para acá y te ayudaban a llevar las maletas o ese tipo de historias que todavía hoy siguen ocurriendo exactamente igual ya he tenido la fortuna de viajar a Marruecos alguna vez en la frontera en cuanto bajas del barco tienes 400 Danis a tu lado para que te ayuden a llevar las cosas y tal por unas monedas me imagino que conocéis esta historia no estoy dándoos ningún dato nuevo ¿verdad? teatro contemporáneo sigue contándonos la historia de lo popular que es de lo que va este rollo bien ese personaje rápidamente se populariza le encanta a la gente y llega un momento en que hay muchísimos todos los años hay cientos de Zannis que se ponen a hacer su charla de charlatán en las esquinas y que empiezan a pasar el gorro y a recibir dinero por estas charlas entonces ¿qué pasa? que esa figura trasciende el carnaval mientras están de resaca sigue estando el Zanni sereno fuera durante los seis meses que no hay carnaval en las plazas de los mercados empiezan a aparecer Zannis gente que sigue haciendo este juego semiacrobático en el que de repente pues si la persona que lo interpreta que ya no eran ricos sino gente que se buscaba la vida escénicamente pues tocaban pues hacían malabares hacían juegos pues como hacemos todavía hoy en los semáforos y me incluyo entonces estamos con este personaje en las plazas en los mercados haciendo sus números sus juegos y claro él cuando mira a la gente que está viéndole a su público se da cuenta de que lo que tiene delante son hombres pobres porque él es un hombre pobre los ricos no se van a parar a ver a ese tipo entonces claro él tiene que mejorar su negocio porque un trozo de pan al día tampoco da para mucho entonces empiezan a reunirse entre ellos debaten charlan y inventan la figura del patrón a partir de ahí tenemos uno de los primeros dúos cómicos interesantes del teatro clásico el patrón y el criado cierto es que el 99% de los personajes que aparecen en la comedia del arte ya existían en Roma en Grecia en Plauto en las farsas atelanas y en muchísimos otros sitios pero se sabe que no fue una tradición que continuase y por eso ellos acogieron los mismos personajes sino que en Grecia y en Roma tenían los mismos problemas que tenían en el renacimiento es como lo de las pirámides ¿verdad? es lo mismo hay unas allí otras para acá y no se conocían entre ellos pero los dos hicieron pirámides ¿por qué? porque es la forma más fácil de construir un edificio ¿verdad? pongo piedras a montono bien ¿cuál es la forma más fácil de hacer teatro y que la gente se quede a escucharlos? reflejar los tipos que hay en la sociedad en lo popular entonces tenemos al criado y al patrón cuando miran para el público se dan cuenta de que ahora ya hay señores ricos que están mirándoles cuando hay señores ricos que están mirando el patrón saca el bastón y acaba pegándole en el culo al criado y todos se ríen hay una gran ovación y hay muchas monedas cuando es al revés y hay muchos pobres es el pobre que coge el bastón le pegan el culo al rico y entonces todo el mundo se ríe y hay muchas monedas siguiente paso comercial de la supervivencia dicen bueno estamos a pie de suelo podríamos tener un sitio donde subirnos y que nos viera toda la plaza y hablan con los mercaderes los mercaderes al final del mercado se reúnen siempre en una especie de mesa de unas dimensiones grandes para su cometido y a contar el dinero a ver bueno pues hoy he vendido mucho muy bien pues yo he vendido muy poco y necesitaría que me dejarais dinero para volver a comprar más gallinas para mañana imaginaos entonces hay una serie de transacciones comerciales y es a lo que se le acaba llamando un banco el banco es el sitio donde esta gente hacían sus negocios los actores llegan y hablan con los mercaderes y dicen oye nos vendría muy bien como no lo utilizáis durante todo el día subirnos encima del banco y así nos ve más gente en la plaza como saltaban encima del banco les llamaron los saltimbanco o los saltimbanqui otra cosa guay que viene de la comedia del arte bien están ahí arriba todo el mundo les ve y como ellos ahora también ven a todo el mundo se dan cuenta de que en los mercados no fundamentalmente no hay ni hombres ricos ni criados pobres lo que hay son mujeres ricas y mujeres pobres fundamentalmente y que ellas no se paran porque eso es una cosa de hombres hostia se pueden meter en un lío si de repente se paran a mirar a unos hombres haciendo cosas de hombres allí sería en esa época horrible entonces que hacen esto hay que dinamizarlo y ponen a mujeres encima del escenario luego os contaré de donde vienen esas mujeres que suben al escenario porque no cualquier mujer accedía a subirse encima del escenario porque la podían tachar de prostituta etcétera etcétera pero bueno vamos a quedarnos con que suben a la mujer encima del escenario y tienen ya se les abre el universo de posibilidades más enorme que hay en el mundo de la ficción y del teatro que es el trío el típico trío triángulo amoroso etcétera en una pues es la mujer del pantalón en otra es la mujer del criado y a partir de ahí aparecen un millón de historias un buen día pasa por allí la inquisición y ven a la mujer encima del escenario con una minifalda por el tobillo y claro son curas y los curas ya voy a empezar a ser muy políticamente incorrecto así que niños taparos los oídos eso a los curas les vuelve locos y les vuelve locos se ponen colorados y les dan fuegos por dentro y dicen esto tiene que ser del diablo prohibido ¡hala! mujeres en el escenario prohibido todos hemos visto la peli o sabemos de Shakespeare in Love ¿verdad? que popularizó muchísimo este hecho de que las mujeres no podían subirse a escena bien eso en realidad duró muy poquito tiempo es algo que Hollywood hizo muy famoso pero que en realidad fueron alrededor de entre 30-50 años ¿vale? dependiendo la zona y tal no fue mucho más tiempo ¿por qué? porque los cómicos dijeron vale pues vamos a meter a jovencitos vestidos de mujer encima del escenario a hacer de chica y cuando pasaban por allí los curas era mucho peor mucho peor se encendían mucho más y era todavía mucho más divertido para ellos era divertido ¡el diablo! con lo cual nada traer las mujeres otra vez traer las mujeres pero mujeres casadas si no están casadas no pueden subir a escena y se propuso se hizo la ley ¿no? de que para subirse a un escenario una mujer tenía que ser casada pues era muy fácil venga hay que actuar nos casamos y va en 10 minutos estamos casados y venga suben así de fácil ahí es que hay muchas historias muy bonitas que quiero contaros y es un poco tarde ¿hemos empezado puntuales? vale ¿y a qué hora tengo que terminar? a la una y veinte entonces ¿ano? a la una y veinte venga el patrón vale, vale venga lo intentaremos sí, vamos bien vamos bien vamos bien que no panda el cúnico bien entonces ¿qué pasaba con las mujeres en esa época? vamos a decir que el carnaval y los jugulares ya lo tenemos ¿vale? los estudiantes hablamos de ellos luego ¿qué pasaba con las mujeres en la época medieval y en el renacimiento? una familia la chica se queda embarazada y nace un chico y es una gran fiesta todos beben vino que bien lo vamos a esclavizar desde que tenga seis años nos va a ayudar en la cosecha o sea todo ¿no? lo que todo el mundo está deseando siempre ¿no? un chico pero ¿y si nace una chica? en esa época tenían la cosa de que las mujeres no podían trabajar o sea yo no sé de dónde mierda sacaban esas cosas de verdad pero en realidad fijaros que todavía sigue esa historia ¿no? ahí todavía está ahí metido ¿no? bien es terrible entonces para ellos es un problema muy grande tener una mujer y si se queda embarazada y sigue teniendo más hijos a ver cómo les damos de comer porque al final estamos hablando siempre de historias de supervivencia tienen la primera hija y dicen bueno en esta familia somos bastante pudientes y tenemos tres gallinas con lo cual yo voy a coger a mi hija y a mis tres gallinas me voy a ir hasta el pueblo de al lado y voy a ver si la coloco la encasqueto a alguien y alguien se quiere casar con ella y ya me la he quitado porque es que encima tú cuando lo casabas eras el que tenía que pagar la dote tú tenías que dar todo a las gallinas las cosas para que la pareja pudiera empezar su vida ¿no? bien teníamos suerte vamos a poner que tenemos suerte casamos a la hija vive una vida miserable con un cretino que no la quiere le pasan ocho mil dramas y historias pero tiene que comer todos los días que era la primera preocupación en esa época y estos que son muy alegres se queda otra vez embarazada la chica y no había televisión entonces tenían que ocuparse en otras cosas y claro se queda embarazada y nace una segunda hija el padre se emborracha se bebe todo lo que hay ¿no? se bebe hasta el agua de los floreros y bueno dicen ¿y ahora qué hacemos? podemos hacer como se suele hacer en el campo la metemos en un saco y la tiramos al río ¿no? pero algunas había compadres que tenían un poco más de corazón eso son la comedia normalmente está donde la tragedia ya no alcanza tendemos a reírnos de cosas que son absolutamente brutales las cosas que no son tan brutales nos dan pena pero cuando son brutales nos hacen reír fijaos somos unos cabrones es verdad bien entonces vamos a poner que no la tiran al río entonces ¿qué hago con esta niña? ¿cómo voy a hacer para que se mantenga? pues la llevan a un convento dicen señoras monjitas es que mi hija ha visto la luz de Dios y entonces se ha iluminado o sea anoche bueno la luz de la casa ya estamos sin pagar el recibo ya porque total tenemos la hija con lo cual todo iluminado una maravilla además es virgen santísima limpia friega y bueno y da esplendor ¿vale? entonces dicen las monjitas bueno venga va a hacer rosquillas para adentro y al convento a hacer rosquillas bien otra esa probablemente tenga una buena vida y seguramente encuentre una pareja estable sí ¿no? todo lo que estamos hablando hoy aquí sigue vigente en alguna parte del mundo ¿vale? por eso eso es eterno por eso y por eso tenemos la responsabilidad de seguir contando esas cosas bien tenemos una casada tenemos la otra monja me nace otra niña más y ahora ¿qué hago? ya con ella pues esta no la meto en un saco pero en cuanto puedo la mando a la ciudad a que se busque la vida a que se busque la vida echamos a la calle y en la calle pues pues tú verás muchas de ellas pues claro pues acababan en la prostitución otras encontraban trabajo como criadas en casas y bueno pues mucha suerte e incluso había algunas que encontraban trabajo en las cortes y si encontraban trabajo en las cortes y se convertían en cortesanas esas en realidad eran las que mejor vida iban a tener porque allí iban a tener educación iban a tener comida iban a tener vestidos nuevos limpios iban a tener muchos privilegios que nada más que tiene la gente en las cortes entre otras cosas pues acceso a la literatura y además bueno pues se dice que esos mandamases de la Venecia de la época los que les llamaban magníficos todos tenían un regimiento de cortesanas alrededor y que al final eran las cortesanas las que tomaban las decisiones serias en Venecia manipulaban ahí había un montón de historias muy muy interesantes dentro de las de las sábanas de las cortes entonces bien estas cortesanas salían a la calle y veían a gente haciendo teatro veían a estos jugulares que se habían unido a los a los sanis del carnaval que ya estaban organizándose en pequeñas compañías que ya entrenaban y venían a aportar pues ese rasgo de feminidad que le faltaba como habíamos dicho antes a esos espectáculos y por último los estudiantes en la época del renacimiento en Italia en Boloña surgen las primeras universidades y hay un montón de gente que coge su batillo y se va a buscar la vida y a aprender y a estudiar en las universidades ¿qué pasa? que hay una gran crisis hay bueno en las universidades pues pueden estudiar derecho pueden estudiar letras pueden estudiar medicina y ese tipo de cosas que se estudiaban en esa época eran tres o cuatro cosas que se podían estudiar hubo una gran crisis y lo primero que se quita cuando hay una gran crisis es las carreras de letras entonces Venecia Boloña y el norte de Italia se llena de gente con mucha cultura antiguos estudiantes de filología que para buscarse la vida lo mejor que saben es hacer teatro porque conocen a los riegos conocen a los romanos y conocen a Seneca a Plauto y a Aristóteles y con ese grupo de gente se forman las primeras compañías de comedia del arte piqui diapositiva bien la compañía ya voy a acelerar un poquito la compañía más importante de todas la funda Isabela Andreini Isabela Andreini es una mujer de la que todas y todos deberíamos tener camisetas mucho más importante que Marilyn Monroe fue una poetisa fue una una visionaria para su época convenció a las monarquías europeas de que acogieran el teatro a los Medici de que les dieran dinero empezó una serie de programas de financiación por los cuales la compañía Igelosi que era su compañía se tiene noticia de que llegó a estar hasta en Rusia cogían sus carros y sus cosas y se iban por toda Europa a hacer su comedia del arte Isabela Andreini ya os digo quedaros con el nombre buscar más información sobre ella porque yo no tengo mucho más tiempo y es una persona muy muy importante bien a Igelosi fijaros cómo era a dónde llegaba su fama eran unos protegidos del ducado de Venecia y en uno de los viajes cuando pasaban por Francia los protestantes les secuestraron para pedir un rescate al duque de Venecia si hoy en día alguien secuestra una compañía de teatro ¿qué pasa? puedes empezar a contar tus horas ¿verdad? vas a morir en cambio si secuestran un equipo de fútbol ¡ostras! de repente surgen allí aparecen vamos todos los ejércitos del mundo para rescatarlos con la compañía de Isabela pasó lo mismo incluso ni siquiera se pararon a hacer mucha cosa dijeron ¿cuánto queréis? tanto tomad ya está pagaron el rescate y estos siguieron de gira Isabela Andreini sí, sí Isabela Andreini cuando estaban en el norte de Francia estaba embarazada de un bebé que luego fue que fue uno de los no, bueno no estaba embarazada de un bebé me he expresado mal mira que sois ¿eh? vale entonces el bebé que iba a tener iba a ser el primer arlequino que conocemos y falleció en el parto Isabela Andreini es una de las pocas o a lo mejor la única actriz sobre la cual se han acuñado monedas que han estado en vigor no estaba la reina estaba Isabela Andreini en serio de verdad a Isabela Andreini la enterraron en el cementerio de Perla Chesse en París cementerio donde solamente enterraban bueno ahí está Mozart por ejemplo todos los grandes genios de la música del teatro de la literatura y tal Oscar Wilde yo que sé ponernos a Jim Morrison ¿vale? están en Perla Chesse Isabela Andreini también y estos continuaron y la comedia del arte rápidamente se generaron infinitas compañías por toda Europa se sabe que Shakespeare compartió teatro con unos cómicos del arte italianos se sabe que Moliere compartió teatro con cómicos del arte italiano se sabe que Lope de Vega compartió teatro con cómicos del arte italiano y que esos cómicos del arte italiano les enseñaron el oficio de la escritura dramática en las tablas aprendieron que si subo a unos actores encima del escenario y les doy una serie de pautas les doy un conflicto ellos en su imaginación en sus siete o diez imaginaciones van a sacar cosas mucho más interesantes a base de repetir y repetir y repetir de lo que yo pueda escribir sentado en mi casa esa es la creencia de esa época todavía hay mucha gente que lo hace así y se está recuperando todo esto y está muy bien y se sabe que Shakespeare hacía esto subía a los actores les daba una historia ellos la contaban y a base de repetir 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 funciones funciones esto funciona la gente se ríe en este sitio lo fijo lo guardo lo grabo tal al final lo escribía todo y decía Shakespeare bueno es una de las teorías esto mismo hizo Moliere esto mismo hizo Goldoni esto mismo hacía bueno Lope de Vega tenía todo un regimiento de gente escribiendo para él por eso tenía tantísimas hay tantísimas obras que están firmadas por él bien venga dale para adelante ah Carlo Goldoni ese tipo que está ahí que nos mira así como desde arriba es Carlo Goldoni un tipo que en el 18 pensó que el teatro italiano clásico y popular no llegaba a la altura del teatro clásico español del teatro clásico inglés o del teatro clásico francés porque lo suyo era comida del arte no había textos escritos había máscaras la gente hacía guarrerías encima del escenario no eso no podía ser el emblema del teatro italiano entonces dijo vamos a coger esto se lo vamos a quitar al pueblo lo vamos a volver otra vez a meter en los palacios lo vamos a convertir en algo serio le vamos a arrancar las máscaras a los actores les vamos a escribir los textos y no les vamos a dejar que improvisen ya nunca más pero vas por ahí a los sitios y dices ¿has hecho alguna vez comedia del arte? sí, Goldoni a mí eso me mata me destruye porque Goldoni fue el responsable de que empezara la decadencia hasta el hundimiento total de la comedia del arte lo que hizo básicamente fue lo que os he dicho ¿vale? les quitó las máscaras les escribió los textos se puso a perseguirles en secreto en sus giras y les escribía los textos y llegaba y ponía Goldoni al final fijaos por ejemplo Gordon Craig decía que este señor no era un hombre de teatro este señor no querían saber nada con él y había otro que era su rival que era Gotzi que ese intentó volver a coger el teatro de los palacios y volver a sacarlo otra vez al pueblo intentando luchar contra la contrarreforma de Goldoni y tal pero no lo consiguió al final pues se deshinchó y desapareció quedó en grupos de gente que ya no tenían tanta cultura ni sabían de qué iba la tradición no se inventaban cosas y era burdo era grosero era un espectáculo ya nefasto ¿no? completamente decaído en Francia sí que continuó mucho más tiempo en Francia la comédita Lien estuvo mucho tiempo vigente hasta que también pues empezó a desaparecer y no sé qué hasta que se perdió y se diluyó malo Carlo Goldoni pero gracias a que se puso a perseguir a toda esta gente y escribió y describió maravillosamente con una pluma extraordinaria quienes eran Arlequino Pantalone Colombina etcétera etcétera hoy en día sabemos quienes eran Arlequino Colombina entonces gracias malo Carlo Goldoni para puedes pasar la época oscura he buscado un cuadro oscuro estaba ahí fino bien la época oscura ¿qué pasa en el siglo XIX? pues que ya todo esto ya se ha diluido completamente ya en Europa ya no queda comedia del arte se ha ido transformando en otras cosas por ejemplo ha cobrado mucha importancia en la tradición de los títeres todos habréis visto los típicos títeres del Arlequín con los rombitos la lagrimita el sombrero de pico no sé qué los títeres de cachiporra ¿verdad? con el pulchinela que tiene el palo que le pega al dragón le pega a la bruja le pega a todo Dios es súper divertido se convierte en una tradición que pasa por otros sitios por ejemplo Mozart Chopin y tal conocen de todo esto y les gustan las historias les gustan los personajes y empiezan a escribir óperas bufas que tienen los personajes de comedia del arte como protagonistas entonces bueno va derivando pero ya de aquella comedia de instruction y de los mercados ya no queda nada en el XIX ya se ha convertido en otra cosa y aún así todavía surgen personajes que hoy en día relacionamos con la comedia del arte como por ejemplo Pierrot Pierrot si os lo presentan de repente decís ah es de la comedia del arte ¿cierto? sí ¿por qué no? pero es de la comedia del arte del XIX y además es un personaje que tradicionalmente no habla lo que hace es pantomima blanca que le llaman pero bueno es de Boró que es un tipo que viene de una tradición de cómicos antigua bueno y sí que construye algo que se parece o nos puede llevar a identificar al personaje con la comedia del arte pero no es nada que tenga que ver ya con la comedia edicióni fuera la época oscura vamos a épocas claras ese señor que veis ahí ¿alguien sabe quién es? a ver ¿quién ha dicho que sí? ¿y quién es? bueno ese señor de ahí es nada más y nada menos que Meyerhold ese señor de ahí es Meyerhold en su personaje Doctor Edapertuto en el siglo XX tanto Meyerhold como Gordon Craig como como Copó por ejemplo estaban ya hartos y aburridos de ese teatro burgués en el que los actores y las actrices llevaban unos vestidos absolutamente maravillosos sobre unas escenografías increíbles y lo último que se preocupaban era de construir un personaje bonito hacían sus monólogos enormes las divas y la gente se ponía en pie y aplaudía y repetían el monólogo la gente se ponía de pie y aplaudía y volvían a repetir el monólogo o sea eso no era ni teatro ni era nada entonces tanto Meyerhold como Copó como Kress como muchos más de aquella época necesitaban reivindicaban reconstruir el teatro necesitaban que el teatro volviera a encontrar sus propias esencias y se preguntaron ¿qué es el teatro? ¿cómo podemos emancipar al teatro de todas estas estos artificios? y llegaron a la conclusión de que de lo primero que se tenían que deshacer era de la literatura dramática de la literatura dramática que les encorsetaba y que les metía en unos textos que en aquella época pues eran absolutamente pues teatro burgués era algo muy alejado y muy separado del pueblo que era en realidad la cuna de todo esto entonces dicen bueno tenemos que buscar las raíces vamos a buscar de dónde podemos sacar una conexión con el pasado para que la gente nos tome en serio siempre hay que recurrir a la academia para que la gente nos tome en serio y se inventan fijaos lo que digo se inventan el mito de la comedia del arte en esa época ya estaban los documentos que hoy tenemos muchísimas cosas muchísimas fuentes en esa época estaban dispersos por bibliotecas por sitios por casas por cientos de sitios y la información que había era poca y esa información es la que nos suele llegar superficialmente a todos nosotros como lo que es la comedia del arte pues esos cómicos de la lengua que iban con los carros que siempre tenían el mismo personaje que tenían las máscaras y que hacían así muchas cosillas ellos se inventan se inventan todo ese mito que en esa época es muy vendible y que sirve para reivindicar fundamentalmente el teatro como un acto entre actores y público en el que no hace falta que intervenga absolutamente nadie más redescubren esto y a partir de de la reconstrucción pues por ejemplo encuentran los grabados de Calot unos grabados que son unos dibujos de personajes de comedia del arte con figuras y tal que dicen bueno pues si uno esta a esta y hago esto pues ya tengo un movimiento de personajes de comedia del arte entonces se inventan una serie de partituras una serie de formas de moverse que luego les vienen muy bien para construir la biomecánica etcétera 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 la pantomima blanca y todo lo que vino después entonces bueno pues dan ese gran paso y pasa lo que tenía que pasar que de repente en Italia hay un montón de investigadores que se ponen a buscar los documentos que certifiquen que todo eso era así y empieza a aparecer información información en las bibliotecas por todas partes en España en Inglaterra en Rusia por todas partes y en el año en los años 40 45 y 47 está un señor que se llama Giorgio Streller lo habéis escuchado alguna vez Giorgio Streller un gran director de teatro que monta un espectáculo que sigue todavía en cartel a día de hoy que se llama el Arlequino Servitore dei due padroni Arlequino Servitore dei due padroni Arlequino Servitore de los amos es un espectáculo sobre un texto si voy bien voy bien a ver es un espectáculo sobre un texto de Goldoni pero que Streller reconstruyó basándose en infinitas fuentes en ese espectáculo trabajaron trabajó Carlos Bosso trabajó Antonio Fava trabajó Darío Faux trabajó bueno por supuesto Moretti y Ferruzzo Soleri que son los que hicieron de Arlequino que también tienen unas historias muy bonitas pero que no me da tiempo a contar ese espectáculo recorrió todo el mundo inventaron las franquicias teatrales por ejemplo el mismo espectáculo pues tenía varios varios repartos de gira mientras que el reparto fundacional continuaba en el Pícoro Teatro de Milán esta gente hicieron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles por ejemplo ese espectáculo se hizo allí en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y pasó una cosa muy bonita y muy curiosa y os la voy a contar porque aunque no haya tiempo me da igual se fueron a Los Ángeles con su montaje y a la vuelta hubo una gran tormenta en el mar y los containers que llevaban la escenografía las máscaras el vestuario y demás cayeron al mar al océano Atlántico años después pues como 15 años después había y fijaos como es la vida había unos teatreros que habían ido a la playa en Inglaterra después de un ensayo simplemente allá a mojarse los pies y vieron llegar unas cajas de madera unos bidones abrieron tacatacatacatacatá y en una de esas cajas estaban las máscaras del puto espectáculo que habían hecho en Los Ángeles esta gente esas máscaras están expuestas en el Museo de la Máscara que está en Padua y claro es una locura verlas este periplo tan increíble bien Giorgio Streller Arlequino servidor de dos amos pero también está Giovanni Polly con su espectáculo La comedia de Lizzani que es al que pertenece esa foto en el Teatro a la Bogaría de Venecia este Estefano perdón Giovanni Polly Estefano es su hijo Giovanni Polly se pone a buscar en la universidad en la universidad de Cafoscari un montón de documentación y llega a otras conclusiones diferentes al mismo tiempo que este le ha llegado a las suyas este llega a las otras y hace otro espectáculo completamente distinto pero que nadie puede negar que sea comedia del arte ¿qué pasa? que en ese momento hay en el mundo dos espectáculos de comedia del arte uno es este y otro es el otro Polly es absolutamente un artista revolucionario vanguardista y muy metido en la tierra que pisaban en esa época y hace un espectáculo que en todas las revistas de teatro de la época se dice que era postdrama ¿vale? no se habla de comedia del arte se habla de teatro postdramático con personajes con máscaras porque eran pequeñas secuencias tenía un desfile bueno, tenía todos los elementos del teatro postdramático como lo entendemos hoy ¿no? entonces hoy en día ¿qué hacemos nosotros? hemos cogido lo que hicieron por un lado los Meyerhall Craig Copó por otro lado lo que hicieron Streller y Polly y estamos redescubriendo nuestras comedias del arte diapositiva por favor ahí tenemos a Carlo Boso y a Antonio Fava estos son los renovadores o los maestros que ahora mismo siguen dándole vueltas a la comedia del arte a lo largo y ancho del mundo Carlo Boso trabaja en una escuela que se llama IDAS en París es una escuela que tiene una formación que son tres años y que de ahí salen compañías que hacen giras por toda Europa todos los años Carlo Boso hace un stage al que podéis ir los veranos que no es demasiado caro es en septiembre y es en París y es una maravilla el trabajo que hace Antonio Fava pues lo mismo pero a su manera Carlo Boso es un gran dramaturgo escribe grandes historias tiene un concepto muy interesante del espacio y Antonio Fava lo que tiene es un concepto muy extraordinario de lo que es la fiesta y el espectáculo entonces la combinación de ambos pues te lleva a entender una comedia del arte muy festiva pero muy pensada también hay una maestra más que es fundamental pero que no fui capaz de meter la foto en ese modelo de Power Power no tenía imagen de Claudia Contín Claudia Contín es una arlequino una actriz arlequino que tiene una escuela en Pordenón en Italia y que hace un trabajo físico extraordinario es una barbaridad como trabaja esa mujer su cuerpo entonces para mí para mí como como cómico del arte o como actor como investigador y demás me fue muy interesante contrastar las comedias del arte de estos tres grandes maestros porque cada uno me llevaban a elementos que se complementaban mucho y que me servían para entender lo que es la comedia de hoy en día cuando yo intento que todos los años con mis alumnos pues hagamos una colecta y nos vayamos a Italia a hacer los espectáculos que montamos en la escuela donde yo trabajo el primer año yo iba un poco nervioso porque digo estoy metiendo técnicas en el mismo espectáculo de Fava de Boso y de Claudia y ellos entre ellos tres no se llevan muy bien y todos los tres creen que yo soy su alumno y lo soy pero de los tres entonces claro yo hago mi comedia del arte con una perspectiva un poco distinta porque ellos lo ven muy desde la tradición suya de sus raíces yo lo veo desde fuera yo lo comparo en España siempre con los japoneses que tocan flamenco escuchas una guitarra flamenca hostia como toca ese tío ese será Paco Lucía Tomatito quien será y no y es Iquito Natachan joder con el Iquito Natachan macho pues les pasa un poco conmigo además nosotros hacemos siempre teatro en galego entonces claro escuchan ven la comedia del arte ven la imagen se acercan y dicen que idioma están hablando eso no es italiano eso no es español eso que es y mola mucho me estaba muy guay me encanta y muy al contrario de lo que pensaba a los tres les pareció muy bien venga pues es la tuya entonces algún día sería una maravilla que alguno de vosotros tuvierais la vuestra también y que investigarais y que le dirais vueltas y que siguierais tirando de este de este hilo que en realidad no tiene nada que ver con el teatro del renacimiento ya ya tiene que ver con contigo y conmigo que estamos aquí hoy hablando de esto intentando descubrir lo que es y quien sabe si lo que será o lo que puede ser abiertos a nuestros nuevos teatros quiero acabar leyendo esa cita que es con la que concluyo mi tesis de Berti Tobías que fue uno de mis profesores un especialista en el teatro de Lecoc un gran maestro todos podéis leer lo que tiene la comedia del arte es que es urgente forma parte de la vida entonces por mucho que la quieran enterrar vuelve a salir es salvaje no pregunta ni pide permiso la comedia del arte no pide permiso está entonces me pedía José que habláramos de lo popular pero es que la comedia del arte está en lo popular entonces todo el tiempo en todo lo que hemos dicho hemos estado hablando de lo popular hemos estado hablando de vidas de hoy de gente de historias que nos pasan hoy todavía hasta la historia más retorcida que hayamos contado aquí sigue pasando entonces esto seguirá pasando y seguirá pasando y seguirá pasando y nosotros estaremos allí para seguir contándolo seguir denunciándolo y seguir poniéndolo encima de las tablas desde la comedia del arte o desde donde os dé la gana pero siempre intentando tener esos bagajes de todos los que ya vivieron nuestras mismas historias antes que nosotros ok pues esta parte concluye muchas gracias aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.